Un cuarto pick de parte de Union Gaming, una luna que va a querer farmiar rápidamente para hacer todo el daño posible a las torres Que junto con el Chaoshan van a tratar de hacer la pesadilla de este equipo y un Skyrat Mage, un pick bastante conocido, bastante utilizado Un Skyrat Mage que decidirá probablemente ir a la offlane junto con el Sand King para tratar de lograr mucho daño y gankar a cualquiera Obviamente más adelante ya haciendo el combo con el Void, y todo dependerá de que el Void se le adelante al Doom, se le adelante un posible Air Shaker Obviamente si es que su offlane le es favorable, seguramente un Void y un Skyrat Mage tratarán de hacer los mayores destrozos posibles Pero una luna, una luna que conocemos que su importancia viene a partir del mid game, a partir del minuto inclusive 20, comienza a ser fundamental en la partida Y el Zeus de Sideral, ese Zeus señores, señores y señoras que estuvieron viéndolo en su propio stream, practicándolo y practicándolo Ahí llegó, el Zeus de Sideral llega para tratar de decirnos que es el mejor Zeus de América Vamos a ver si es verdad esto, pero ahí está, el pick de Zeus para Sideral Para tratar de agarrar la sorpresa a todo el equipo de Not Today Mientras que Not Today, y Smash aún pensando, cuál héroe elegir, qué héroe enviar al Midname Bueno, probablemente tendremos un Razor Off, no, bueno, en todo caso un Razor, una trilínea con Sankin y Skrime, pero rotando en toda la selva Y un Void Offlane, a menos de que decían mandar el Razor en mi, todo depende de esa quinta elección que tengamos, que saldrá en menos de 10 segundos 5 segundos, permanece Windranger, actúe en su sitio Windranger, entonces chicos, para el equipo de Not Today Y si es que todo va como debe ser, entonces Windranger debería ir a la Midlane A tratar de controlar a un Sideral que debe estar muy, muy activo Así que Smash con la Windranger y un Sideral, con un Zeus, una partida que en mi visión personal, sí que quiero y quiero verla Desconexión por parte del equipo de Not Today en estos momentos, desconexión Por parte de la Windranger de Smash Así que no, tuve pausas locas comenzando ya Con La Con este problema He Disconnected, dice por ahí Así que chicos, tendremos una partida de lo más emocionante, picks completamente interesantes de ver Estoy muy interesado de ver La efectividad en alta competencia del Zeus de Sideral Un Zeus que para los que seguimos dotados profesionales Conocemos que no es muy visto, de hecho yo nunca lo he visto en una competición de alto nivel de competencia Pero quien sabe, a lo mejor Sideral logre ponerlo como un héroe muy, muy importante Acá tenemos justamente a Sideral mostrando a su Zeus Sandler pidiendo un momento para dar inicio a esta partida Y como siempre chicos, agradeciendo a todos los chicos del stream por vernos Por apoyar el buen Dota, pero bueno, apoyar como siempre nuestras transmisiones Chicos, muchas gracias Ahí está el go correspondiente de los equipos E iniciamos la partida Tenemos ahí a Roshan esperando Quien quiera hacerle frente Bien, vamos a ir por acá Hay Smoke Gun, me parece que no hay Smoke Gun por parte de ninguno de los equipos Así que simplemente van a decir A hacer el recorrido en sus propias, en las junglas enemigas Para dejar los Wars y o Sentrys correspondientes Plantados en las posiciones que ellos deseen Me parece que ya vieron este War Así que van a desguardiar Ahí viene el Stump por parte Skyred Mage mucho daño Controlando hoy la línea del Lair Shaker mucho daño También por parte de la Windranger Y la Windranger de Smash termina Llevándose la vida de Jericho El primer flot A favor del equipo de Not Today Minuto 0 de partida Antes del minuto 0 ya Termina siendo la first flot A favor del equipo de Not Today Comenzando de la mejor manera posible Mandando un fuerte fuerte saludo a Mosjuel También a Brian Hanks Y a Mark Y a Anderson Fuerte y grande saludo aquí desde la distancia Chicos gracias Saludos también para la gente De Huancayo y Trujillo Como no Y a Arequipa Gracias muchachos Invisibilidad Tendremos Smash en la línea del medio Enfrentándonos a un Sideral Zeus Así que Windranger versus Zeus Mij Místico Aquí está Le lanza el Shoot Mucho daño Me parece que no va a alcanzar Sí No va a alcanzar Un poco de jarras Nomás por parte de Místico Hacia el Zeus de Sideral Por ahí también Y Huancayo Haciendo lo posible Con el vínculo Para robarle todo el daño A Doom Y controlar su línea Vamos a ver por acá Mi Hock Un poco jarras Raciado por parte de la trilínea Conformada por un Earth Shaker Un Shadow Shaman Y una Luna Dejando en los Flames Obviamente El Doom de Ángel La partida que comenzó con mucha emoción Y probablemente así sea toda la partida Tenemos a dos equipos que se conocen muy bien Que les gusta la agresividad temprana Les gusta tener ese control de mapa Desde minutos muy tempranos Antes de la daga No esperan armarse Esperan siempre Aprovechar sus habilidades Aprovechar sus capacidades Para mantener un control de la línea De la mejor manera posible Obviamente Smash Que saca esa varita Debió a que El Seguro es un usuario Que utiliza muchos ataques De Que utilizan Habilidades No es cierto Todos sus ataques de mana Son utilizados frecuentemente Y cada ataque realizado Alimenta esta varita Este palo mágico De Smash Para siguientes ocasiones Va a embotellar Hay una runa de daño doble El bueno de Smash Fuera de eso No más movimientos en líneas No más intentos de ganks Simplemente Jericho Tratando de sembrar Un poquito de los De los De los De los De los De los creeps neutrales Un gran trabajo Inclusive Con la luna Dune que estuvo rotando Y le dejó El free farm Correspondiente A Ewo Un Ewo Que está liderando La tabla Cuando 16-15 Seguido por Smash 16-2 Conocemos lo molesto Que es un Zeus En la parte de mid Me parece que Una Windranger Es una buen Counterpick Para Zeus En una parte de mid Para no perder Ese control De la línea Así que Minuto 3 de partida Ya Y 1-0 El marcador A favor del equipo De Knot Today Vamos a ver Smash Puede tener problemas Por una fisura Bien puesta Por la parte Deler Shaker No Ya se escapó Ya no pasa Mayores Aquí en esos momentos Un poco De El Void Perseguiendo A Jericho Pero no pasará Mayores En esos momentos Luna Negándole Ahí Tratando de Hacerle la vida Imposible A El Fade Void Ewo Dejándole Un free farm A Masoku Dejándole También Me parece Que La rotación De Doom No me parece Correcta Debido Que no es entrando A gankear No es entrando Está simplemente Dando vueltas Hasta que pierde Mucho farm Yo siempre prefiero Un Doom Más agresivo Correspondentemente Al Shaker Que encuentra Ahí No Mi Hock Ya se escapó Va a hacer Toda la vuelta A la cuadra Para escapar Seguramente No Con mucha confianza Si Se va a dar Toda la vuelta Un poco de jarras Aquí Al Airshaker Pero ya se Hidrigo Ahí para apoyarlo Comienza Comienza Ya el daño Smash Con la runa Doble A la torre De mid Y Smash Que ya Tiene Level 6 Ahora Ya tiene Level 6 Sideralc En estos momentos Acaba de perder Ya la línea Del medio Y Mi Hock Que ha decidido Abandonar un poquito Su línea Para comenzar A rotar A ver Si se encuentra Una víctima Porque ya viene La rotación Por parte del equipo De Not Today Están viendo Por acá Si encuentran A alguien Pero no van A encontrar A nadie Podrían encontrar A aquel Shadow Shaman Sería una muerte Muy rápida Lo van a encontrar De todas maneras Ahí está Viene el Shoot Ahí está El Shoot Viene el daño Ahí está Masoku Ahí está Desaparece Prácticamente Jericho Hoy termina muriendo A manos Del Sand King Obligando Al uno A refugiarse En su Propia torre Buena rotación Por parte del equipo De Not Today 2 a 0 O el marcador Así que Los Not Today Believers Serán Probablemente Satisfechos Con el rendimiento De su equipo En estos Minutos De partida Minutos 6 De partida Tomándolo Adelante Del equipo De Not Today Smash Yendo a embotellar Una runa Repieres Me parece Que si Era Problemas Habido Que está Fallando Las runas Está Perdiéndolas Y eso Lo que le está Causando Uno Que otro Problema Muy bien Ahí La Power Shot Haciéndole Mucho daño Por Jarras A Sideral Venía Asomando Las Las cosas Con calma Decide Simplemente Aguantar Un poco El push Para tener Un mejor Push De línea Y veamos Acá Razor A Iwo Arriba En la tabla De last hit De negaciones Con 44 6 Seguido Y liderándolas Nada más Y nada menos Que Smash Con 48 9 Tendremos Como no Una partida Muy interesante Por ver En estos momentos Tenemos Un Smash Con Una Wind Ranger No es la primera Que lo veo Es bastante Interesante El pick De este personaje Por parte De Smash Smash Ahí entra Le deja Un rayito Para controlarlo Y ahora si Un buen Shoot Por parte De Smash Que impacta En Zeus Como ven Buen trabajo Por parte De Smash Y Iwo En su función De farm Como conocemos Es un Smash Una Wind Ranger Es muy buena Para llevarse Las torres Debido Que tiene Ese ulti Que le permite Hacerle mucho Año A las torres Vamos a hacer Por aquí Vamos a ver Rotaciones Probablemente De Smash Está con Runo De rapidez Activada Están persiguiendo A ver si Encuentran En la torre Pero si Encuentran Alguien En la línea Puede Ir ahora Por Sideral Vamos a ver Ahí llega El daño Llega La crono Mucho daño Buen Ranger Smash En rango Cae Sideral Listo Sideral A manos De Que también Se llevan Por la parte De arriba La vida Del Shadow Shaman Momento Redondo El que está Viviendo El equipo De Not Today Minuto 8 y 40 De la partida 4 a 0 El marcador Redondo 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 Así que me parece que el equipo de Not Today en estos momentos tiene una dominancia en lo que es los enfrentamientos Not Today Union Gaming ganando varias partidas por ahí presidiendo a Mihawk pero ahí se va a acabar el Jarras correspondiente Sideral siendo un poco jarrasio tiene que lo obligan a retroceder y mientras que vemos de que ya el equipo se va ahora y terminan muriendo el Shadow Shaman nuevamente el Shadow Shaman de Jericho muere nuevamente y ahora se pueden llevar con mayor tranquilidad la tier 2 de la parte de top En la parte de bot Ah ya se termina cayendo la torre Y 2 a 0 En torres en estos momentos 2 a 1 ya porque también se llevan Por su parte la torre La tier 1 de la parte de top El equipo De Union Gaming Para no dejar que se les escapen ya El control de mapa Smash ahí en problemas Fisura Muchoño por parte de Sideral que va a terminar con Sult y probablemente utiliza y lo obligan a utilizar todas las jarras correspondientes Ahí el terremoto activado Vamos a ver ahí No logran llevarse la vida de Smash Level 7 No hay Epicentro Así que Ahí está Una fisura simplemente para controlar la línea Y lo que hablábamos ¿No es cierto? El Air Shaker La importancia que tiene para proteger la teamfight Para controlarlas Y haciendo lo que tiene que hacer El equipo de Not 5 a 0 Minuto 10 y 38 de partida Chicos recuerden la partida Pueden verla en nuestro canal de YouTube Será colgada en nuestra página de Perulipestring Les recomiendo que le den like a la página Para que se hayan enterado De los diferentes torneos nacionales e internacionales de este equipo Y mucho más Básicamente tenemos un Smash Que ha estado controlando muy bien su línea Le ganó la línea sideral Slightly Es decir Por un poco Pero fue suficiente Me parece Para hacer esta diferencia Que está teniendo el equipo Y miren todo el push Que viene ya Por parte del equipo de Not Today En la torre de bot Disculpen En esta línea de acá Llega todo el daño Correspondiendo Obligando a Tepiar Obligando A Benjas A retroceder su posición natural Viene también un poco de jarras A la torre de mid Llega también la presión En la torre de top En estos momentos El equipo de Not Today Tiene una control total del mapa Control total también De el momentum Como suele decirse Sigeral que está juntando para la daga Minuto 12 Y aún no la tiene Lo cual muestra el buen control de línea Que tuvo Smash En esta zona de mid Ahora Vamos a ver Mihawk Le quieren caer al Doom Y probablemente sería una gran muerte Me parece que una cronósfera Sería un buen saldo Para llevarse el Doom Pero el Doom ya hizo La rotación correspondiente Y se va a escapar Lo van a encontrar el Smash Y puede caer No Ya se salvó Barita utilizada Botella utilizada Nada pasó aquí Quien si va a caer Es la torre de top Ahí está todo el daño Mi hijo que retrocede Para defender la torre de mid Obligando ahí a retroceder Smash ya tiene el Maelstrom Fundamental para el push Que pueda generar Y en la teamfight Una Windranger Que para los que Para que se hagan una idea Más o menos Funciona Es muy parecida A la de snipers Jarrar desde lejos Evitar morir Ser muy squishy Esa velocidad Prácticamente hace que Una daga no sea obligatoria Pero si puede ser Digamos Optativa Pero no es obligatoria En una Windranger Esa daga Como si en otros héroes Entonces Prácticamente es un héroe Que decide atacar Desde lejos Por eso hace buenos combos Con Masoku Con los Sand King Con este Failed Void Porque son héroes Que mantienen la teamfight Neutralizada por momentos Con lo cual Puede aprovechar todo el ramo Que tiene la Windranger Para llevarse una que otra muerte Súmale eso El Maelstrom Y tiene mucho poder de push Tiene mucho poder de teamfights También En Split pushando ¿No es cierto? Vamos por ahí Por acá Venja Le quiere entrar a Evo Le lanza ahí también El stun Llega por ahí La fisura Vamos a ver a quien atrapa Evo En problema Está ahí con la condena Llega el stun Por parte de Angel Para detener Ese Doom Por parte De Evo Que ya se le está acabando Pero simplemente Van a decir Regresar Y mientras tanto Se tumbaron A Torre de Mead Mientras tanto Siguen controlando En el mapa El equipo De Not Today Gran trabajo El realizado Multi activado Entran por ahí Mucho daño Las cobras Haciéndole mucho daño En estos momentos A Mihawk Terminan ahí Matando Derrumbándole Destrozando Ahí al Shadow Shaman Nuevamente En estos momentos No hay ultis Sideral no activa su ulti Smash podría caer No, me parece que no va a ser suficiente Para llevarse la vida de Smash Esa es la razón Por la cual Sideral no suelta El ulti One Ranger Dice Yo no creo problemas Mejor Simplemente Me lleno de vida Y vuelvo a la pantalla Porque ese ulti La verdad es que Sideral no Estoy seguro Si es que hubiera podido Acabar con su vida Y como vemos Ya viene todo el push De la torre de top Haciendo un gran trabajo El equipo de Not Today En estos momentos 6 a 0 el marcador Un gran trabajo De split push Me parece que Ivo Podría comenzar a entrar Para Ahí está Plasma fill Ulti activado No, aún no Vamos por acá Por acá viene también El split push Mijo se termina llevando La vida de Luna Ahí Scarred Mage En problemas ahora Mijo va a morir O tal vez no Ahí está Como que si Termina sobreviviendo Sand King Endra Amarran Atrapan ahí al Shadow Shaman Mucho daño por parte de Smash Va a caer Jericho Tal vez no No hay shoot Falla ahí El shoot de Smash Pero si termina llevándose La vida ahí De El De Luna Termina llevándose la vida También del Shadow Shaman Y un control total Por parte Del equipo de Not Today Controlando el juego A su Antojo La torre de top Que va a caer Mijo Comienza a ser presionado Smash Ahora sí Con el ulti Muy muy bien Utilizado Gran rotación Ahí me parece Que gran error El dejar escapar Con Vial Void Debido a que Esto le está dando Un control De juego De experiencia De oro Totalmente Para el equipo De Not Today Vemos ahí Las gráficas Vemos que En oro Tenemos 13.000 A favor del equipo De Not Today Y en experiencia 10.500 Mucha mucha La ventaja En estos momentos Es la que tiene Not Today A su favor Encontrar a Benja Silenciado Shoot Daño Ni siquiera necesitaron Del Mystic Flare Para acabar con su vida Acadun Le lanza la maldición Al Skyrat Mage Iwo En Changito Falla la fisura Esto puede ser Definitorio Smash contra Inicación Por parte del equipo De Not Today Lance el Shoot Por ahí Vamos a ver Deciden simplemente Regresar de vivo El daño En el tiempo Que está generando Las Cobras Pero fuera de eso Vamos a ver Masoku Invisibilidad Shoot Para Sideral Simplemente Un poco de Jarras 11 a 0 El marcador Gran Gran Partida La que está jugando Smash Y sus amigos Por parte del equipo De Not Today Realmente Esa Windranger De Smash Me agrada Y me agrada Mucho La capacidad Que tiene En su juego Como conocemos El ulti De la Windranger Sirve mucho Para ser focalizado En estructuras Y llevárselas Miren Ahí está Miren Todo el daño Que es la Windranger De Smash Falla Y la fisura Mal calculado Parte de Ahí llega Mijo Falla Falla La Crono Bueno Atrapa Ahí Al Shadow Shaman Pero se acaba La Crono Mal calculado Parte de Mijo Que ahí Pero La Tier 2 Que va a caer Ya cayó De hecho Y se deciden Ir ahora Por la Tier 2 De la parte De mid Benji Es prácticamente Resignado A Simplemente Estar en selva A farmear Llevarse Las ancestrales Pero Bastante Underform Para hacer Minuto 18 De partida Bueno La verdad Es que en estos momentos Lunas Es que se haciendo Un buen trabajo La que está Mejor posicionada En el equipo De Union Gaming Prácticamente Es la carta Para el retorno De Union Gaming Más que retorno La Poder Conseguir Una igualdad En esta partida Porque en esto Abajo Desde antes De minuto 0 Con ese First Blood ¿No es cierto? Muy muy tempranero Agradeciendo La pausa La pausa Nescafé Para mandarle Un saludo A Puchi Rancagua También A Jojojo A Anderson A Victor Loire A Chupamela A Masakazu Todo chicos Gracias Sobre todo Para chupamela 1, 2, 3 Gracias muchachos Ahí Este Shadow Shaman Que logra llevarse A la vida Del Void Pero por la parte Del medio Tenemos Ya que comienza A caer la torre De mid De la zona De bot De mid De Huypen Bot termina cayendo A mano De Shadow Shaman Y sus cobras Ahí está Gran trabajo Por parte El equipo De Nott Haciendo un split Push Muy temprano 6 torres A 2 Nada mal En estos momentos De partida Terminan llevándose Smash Termina llevándose A Luna Otro kill Importantísimo Para Nottoday Smash Que está Incontrolable En estos momentos Obviamente Apoyado por su equipo Una Wernranger No puede hacer nada Solo Nadie puede hacer nada Solo En una partida De dos Eso hay que quedarnos Siempre clarísimo Pero ese Maelstrom Y ese Cetro azul Están ahí Ya Haciendo que La Wernranger Tenga una ventaja Enorme Enorme En lo que es Las teamfights Sobre todo Cuando es La hora de gankear Smash puede gankear A cualquier personaje Él solo Debido a esa Daga que tiene Que como decíamos No era fundamental No era Definitivo Pero Smash Decía sacarla Para tener Un mejor control De las peleas Entrar y salir De ellas Con mayor tranquilidad 12 a 1 El marcador Masoku Ahí lanza El stun Lo revelan En problema Masoku Que puede caer Lanza ahí El ulti Sideral No es suficiente Termina cayendo Ahí Chao Shaman Buena Crono Por fin Un Mystic Fleck Acertado Para Ben Terminan llevándose La vida De la luna Y ahora en Sideral Vamos a hacer mucho Año Mihawk Mucho Año En DPS Místico Termina llevándose La vida Ahí de Sideral Y ahora vamos a ver Ahí El Echo Sideral Por parte De Lerchik Que controla Y así Por parte De el equipo De Not Today Smash Ahí le lanza El chute Termina llevándose La vida También de El Doom También terminó Team White A favor Del equipo De Not Today Excelente trabajo Y realizado Por parte De Smash Y compañía Terminan llevándose A todo El equipo De Union Gaming 5 a 2 La última Teamfight 17 3 El marcador Global Graficas Literalmente Se disparan Enloquecidamente 20 mil Pun 20 mil Experiencia Disculpen De ahora A favor De Not Con 44 mil 600 puntos Totales Y en experiencia El equipo De Not 42 mil 740 Con ya 17 mil De ventaja Prácticamente El equipo De Not Dándole clases De cómo jugar Del Dota Del Dota En estos momentos El equipo De Union Gaming Estamos viendo El clásico Del Dota Peruano Y el equipo Del Not Lo está Que lo gana Pero por mucha Mucha diferencia Y ustedes Lo están viendo Por nuestro canal Y esto no podría llegar Sin el apoyo De Puchi Rankawa De Anderson De Jojojo De Eastis De Nektoshi De Mochuel Gracias chicos De Victor Duarte El equipo De Not Decidirse Por Roshan Ahí está Roshan Cae Lo coge El Boy Todos se regresan Flecha activada Encuentran a Sideral Estuneado Vale Muere Sideral Antes de que pudiera Hacer siquiera algo Ángel Le pone La maldición ahí Bueno No le dejan utilizar su ulti Vamos a ver por ahí Smash Encuentra a Ángel Buena fisura Pero no va a ser suficiente Aparecer Cronofer activada Jericho Que va a desaparecer Simplemente Por parte de La Wine Ranger Que terminó muriendo Silenciado acá Sandler Va a caer también GG Por parte de Sandler GG Por parte de Jericho Esta partida Que termina siendo Realmente No apta Para menores de edad El equipo de Not Que tuvo un control total De la partida De comienzo a fin Y terminan dándole Clases De Dota 2 Al equipo De Junion Gaming Felicitaciones a todos Agradeciendo como siempre A todos los que nos vieron Aquí en nuestra transmisión Agradeciendo también A A todos ustedes chicos Muchas gracias Básicamente Lo que vimos hoy día Fue un Not Que estuvo muy inspirado Un Smash Que hizo un gran pick Por parte de la Wine Ranger Porque controló la línea Zeus Aquí lo fundamental La clave del juego Era controlar a Zeus Controlar a Sideral Y esa Wine Ranger Con el rango ridículo De su shoot Con el manejo Que conocemos Con el micromanejo De Smash Fue más que suficiente Para ganarle Por muy poco Sí Pero por muy poco La línea de mitad A Zeus Y con esto Pudo evitar A un Zeus Que sacara una Daga Antes de minuto 10 A un Zeus Que estuviera ahí Llevándose las muertes Tempranas De los supports Prácticamente Esa fue la misión También Los rápidos Gangs Al Shadow Para que no sacara Las cobras Y por lo tanto No explipuchera Más rápido De la posibilidad Del propio Razer Y la One Ranger Esta fue la clave Que vimos en la partida De hoy Chicos Gracias A Puchirankawa A Distis A Yugi Salim A Nektoshi A Masakazu A Seabrine Hanks A The King Of The King De Los Fideos También para Victor Luar Yugi Salim Chicos Muchas gracias En serio Recuerden Este y más partidas Por nuestro canal De Youtube Las pueden ver En la parte de abajo De sus pantallas Chicos Gracias por el apoyo Espero verlos Muy pronto Ah no No se Verdad Hoy día A las 9 de la noche Venimos con No Tuvei vs Chao 2 La Paz Así que La jornada de hoy Aún no se acaba Los veo más tarde Acuérdense 9 de la noche La cita No Tuvei vs Chao 2 La Paz Así que los espero Chao chao chicos Nos vemos más tarde